Si son nada más que palabras Si son nada más que palabras Si son nada más que colores Si son nada más que palabras Si son nada más que palabras ¿Por qué persigan a los escritores? 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 Si son nada más que canciones ¿Por qué censuran a los cantantes? ¿Por qué persigan a los escritores? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.